Muy buenas a todos, espero que estén bien, ponte cómodo y disfruta del vídeo. Hoy vamos a hablar de mitos y leyendas. Mitos y leyendas es un juego de cartas coleccionables chileno que como su nombre lo dice reúne diversas culturas y leyendas del mundo, desde la mitología egipcia, los celtas, Roma o Japón, así también incluyendo acontecimientos históricos como la primera guerra mundial, la revolución mexicana, la conquista de América o la propia historia de Chile, comercializado en su momento por la ya extinta editorial chilena Salo en el año 2000. Distribuido principalmente en Latinoamérica y posteriormente traducido en versiones a inglés y alemán, para Estados Unidos, Alemania y otros países angloparlantes, siendo en la actualidad uno de los TCGs más populares de América Latina. Les juro que comunidad, se lo busquen en YouTube, chavos. Sobrepasando así las 20 ediciones actualmente en el mercado y constituyéndose como una alternativa para los jugadores debido a su temática diferente y precio económico, entre comillas. Por favor, todos los jugadores de algún TCG sabemos que comprar cartitas no es la mejor decisión financiera. Pero igual nos gusta el vicio, ¿verdad? Iniciando primero con un álbum de estampitas, Mauricio Herrera aprovechando el éxito de este inspirado por el juego de cartas Magic, propone desarrollar un juego de cartas asociadas a la temática del álbum, cosa que sería aprobada por el entonces director de Salo, Iván Carden. En este caso, José Luis Muñoz sería el encargado de crear las habilidades y las reglas del juego. Y así aparece la primera edición, que se denomina El Reto, incorporando primero personajes de la mitología universal como Odín y Zeus. Después apareciendo otras 5 ediciones que serían las siguientes, La Ira del Nahual, Ragnarok, Mundo Gótico, La Cofradía y Espíritu del Dragón. Todas estas ediciones serían conocidas como La Primera Era hasta ahora todo bien, ¿verdad? Bueno, sigamos. Luego pasamos al bloque de la Segunda Era, iniciada en el 2003, con la publicación de Espada Sagrada. Es aquí donde el juego comenzaría a alcanzar el éxito, sacando numerosas ediciones, las cuales serían Hijos de Dana, Helénica, Dominios de Ra, Guerrero Jaguar y Vikingos. Posteriormente le seguirían Trincheras, Conquista, Apocalipsis y Condenados. Este sería conocido como el bloque del Génesis. Lamentablemente, según fuentes confiables, Wikipedia, en el año 2010 Salo se declararía en bancarrota y con ello terminaría la publicación de las cartas Mitos y Leyendas. Por el momento, porque después, en el mes de Junio del 2014, se anuncia el regreso del juego, ahora publicado por Club. Aquí se marcaría el regreso con la edición Furia, en septiembre de ese año. Desde ahí, se lanzaron 20 ediciones y extensiones, formando así lo que se conoce como lo que de nueva era en la actualidad. Y la verdad, se ve como un juego interesante. Yo veía el álbum, bueno, yo tenía el álbum de pequeño, muchos amigos tuvieron cartas que les compraron porque no les podían comprar Yu-Gi-Oh! Pero, es un juego muy bonito. Y, aparte, latinoamericano. Si este video te gustó, por favor dale like y muestrárselo a tus amigos y familia para hacerme famoso y poder comprar sandías. Bye!